El proyecto ha sido presentado en la PCM con fecha 11 de enero, que ingresó oficialmente el 12 a la PCM. En resumen, este proyecto plantea una saludable reforma integral en todas las instancias de la institución, con una acción inicial sobre el cumplimiento y una aplicación exacta del manual cuestionario informativo que se apunta para la mayor administración y conocimiento de contenido. El manual fue creado hace muchos años, hace unos años en la oficina de planificación. No tuvo la vida de atención y menos su consecuente aplicación en los propuestos para lo que fue creado. El manual recibía toda la información desde la base de la institución, es decir, las compañías. Todo el mundo aportaba sus requerimientos, su necesidad, su situación, toda una información completa, incluyendo los inventarios, que serían de base para la formulación del presupuesto anual del cuerpo andero. Aparentemente, esto no dio buenos resultados, no se siguió con su cumplimiento por dos supuestos. Uno, la falta del conocimiento del objetivo de su implementación. Y dos, el de suponer que tratando de ser una herramienta de control, se ha impedido su real aplicación. El proyecto de solución nos conduce a una reforma integral en el cuerpo bombero, comenzando por el cumplir el desarrollo del manual cuestionario que se toma como pauta para iniciar toda una reforma. en la reforma esta del custodio informativo es como una carta, una declaración jurada de todos los jefes, compañías, jefeturas departamentales y comandos nacionales, todos los representantes, todas las organizaciones del cuerpo, todas las jefaturas. Reportar todos los datos generales, entonces, masivamente se prepara el presupuesto. Después de este cumplimiento, para llevar adelante esta reforma, esta evolución, este proyecto, era necesario nombrar una comisión de alto nivel conformada por tres oficiales generales, con el grado de mayor, con pleno conocimiento de contenido del proyecto de solución y asuntos que se detalle en su expediente. Además, contarán con el asesoramiento legal de, por lo menos, un profesional que designe la PCM del cuadro de abogados de su dependencia. Es comprensible que no se cuente ni se mencione la participación de oficiales generales que estén telegrados de brigadier general, de razón muy justificada, por cierto, de las actuaciones que han sido de sus competencias durante las dos décadas anteriores, 20 años de la actual 2010, tiempo durante el cual ejercieron los cargos de comandantes generales y vicecomandantes generales. No hicieron nada para evitar situaciones como las presentadas durante todo este tiempo. Por el contrario, cabe suponer que han sido, por lo menos, cómplices pasivos. Estimándose que, por su orgullo personal, quizás otros valores que pudieran conservar deben eximirse cualquier acción sobre la tarea que se desea emprender con el proyecto de solución y su consecuente reforma interna que desea resolver sin escogios, sin tropiezos, que pidan las medidas correctivas para el buen orden y saneamiento moral y ético de nuestra institución, el juez bombero voluntario del periódico. Y a fin de continuación, se pide detallar una serie de acciones que se tomarían, una serie de puntos importantes. Voy a mencionar algunos, sin darle el orden de mayor importancia o menos importancia. Se habla sobre el problema del combustible, distribución y control. Todo el proyecto de solución entra a mecanismos de control y de supervisión de todas las acciones administrativas y operativas del cuerpo. Sobre la asignación de los vehículos del servicio institucional, incorporación de nuevos voluntarios que estén estudios técnicos y profesionales. Establecer programas de estudios para todo el personal con nivel jerárquico. Establecer la atribución de los consejos disciplinas como tales y no que se confundan como instancias de justicia que no les corresponden. ¿Sabemos lo que usted dice? ¿No? Eso es lo que no son disciplinas, son comisiones de justicia. Si leen ustedes el reglamento interno, se van a dar cuenta de cómo se ha cambiado la cosa. Reinstalar la Inspectoría General de acuerdo con el mandato de nuestra ley y extendiéndolo su presencia representativa sobre el nivel de compañías. La entrega de cargos se irá mediante elecciones generales, desde las compañías hasta llegar al Comando Nacional. Descentralización presupuestal, creación de comandancias regionales, su funcionalidad principal será de supervisión y control a los departamentales a fin de cumpla control de disposiciones. No van a ser operativas las corrupciones regionales, se van a ocupar compañías. Gracias. 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 Gracias.